David Pascual David Pascual Sensación ¿Sabes? ¿Cómo lo odio? Tal es este odio que lo he canalizado en esta insuperable herramienta de destrucción Cada derrota, cada humillación sufrida por culpa de ese maldito herido se navega de estar infinito con mi destrucción Es un sueño hecho realidad Con este invento podrá expandir el imperio de Eggman por todo el mundo y conquistar el planeta Hace 6 años que se lanzó Sonic Generations en Playstation 3, Xbox A60, PC y 3DS Un juego que mezclaba la jugabilidad típica 2D de los Sonic de antaño con una mecánica de juego en 3D Rescatando esa idea, esa combinación y ambos Sonics Sonic Forces es la evolución directa Un juego que cualquier amante de los Sonic disfrutará desde el segundo cero coma por su variedad de escenarios, retos contra jefes, cambios de cámara y estilo y dosis de personalización Sonic Forces nos presenta a un nuevo enemigo creado por Eggman, Infinite Un rival que estará a la altura Pero para llegar hasta él y hasta Eggman deberemos cumplir primero una buena cantidad de misiones Todas ellas rejugables además que ofrecen todos los ingredientes de los juegos de Sonic Las dos generaciones de Sonic y sus amigos plantearán su estrategia para acabar con esta nueva amenaza que quiere acabar de una vez por todas con Sonic Para ayudar en esta labor propia de héroes crearemos a nuestro propio personaje escogiendo entre distintas razas cada una con sus propias actitudes así como también escogeremos color, arma, etc Conforme superamos misiones desbloqueamos accesorios con los que personalizarlo así como nuevas armas El jugar con distintos personajes, entre ellos varios Sonic otorga una variedad interesante a esta propuesta de rápida jugabilidad con cambios de perspectiva y cámara dinámica El que se vayan alternando misiones con distintos personajes, cada uno con sus habilidades en distintos planos o dimensiones otorgan variedad al juego Incluso muchos de ellos vemos como la cámara dinámica varía según el pasaje para situarnos en una mecánica en 3D o 2D según el momento En ocasiones aparecerá en alguna misión ya realizada un mensaje de SOS a fin de revisitar algunas misiones ya realizadas para ayudar a algún personaje Será habitual ir desbloqueando también misiones secretas Podemos pedir ayuda de personajes conectados para jugar con su avatar una curiosidad que otorga cierta conexión con el mundo Conforme a nuestro tiempo y rings acumulados en cada misión recibimos una puntuación que al rellenarse el círculo de experiencia nos otorga una medalla Como veis en estas capturas la velocidad vuelve a ser santo y seña de esta IP típicamente plataformera No falta ningún elemento típico de los juegos de Sonic de antaño y el apartado gráfico luce estupendamente con colores vistosos y escenarios repletos de detalles No siempre se desjusto con los juegos de Sonic pero en esta ocasión siguiendo la buena acogida y excelente idea que tuvo Sonic Generations Sonic Forces se merece ser reconocido como un gran juego de Sonic Quizás su duración algo corta sea un factor negativo pero su rejugabilidad, los variados caminos a tomar para encontrar todas las estrellas el superar nuestro récord o ir mejorando a nuestro héroe permite un montón de posibilidades y yo he disfrutado de lo lindo A favor pues heredero directo de Sonic Generations con ambos Sonics Jugabilidad en 2D y en 3D con cámara dinámica controlamos a distintos personajes posibilidad de crear y personalizar a nuestro héroe es muy irrejugable y llega localizado al castellano En contra, es algo corto puede parecer fácil en nivel normal para los expertos y el que se nos incite a repetir algunos niveles con señales de sus ¡Dale! ¡Estaba preocupadísimo! ¡Creí que había... Te preocupas demasiado Mira, ni un rasguño